Para no haber oído hablar de la crisis económica de España, hay que ser extranjero. Somos de México, no sé. Pero ahora todo indica que salimos de la recesión. Todo mentira. Y nos lo dice el gobierno de Castilla-La Mancha. Está terminada la crisis económica y se inicia una etapa de crecimiento y generación de empleo. Lo dice también el gobierno de España. Llevo muchísimo tiempo, exactamente desde que llegué a ser presidente del gobierno, esperando poder dar una noticia como esta que estoy dando hoy aquí. Hombre, que zapatero batió récord, hombre. Se puede afirmar que el mercado laboral español ha cambiado de ciclo. Y tampoco este es para tirar el cohete, cuidado. Entonces, ¿hemos salido o no hemos salido de la crisis? Parece que hemos salido al ser verano y haber muchos puestos de trabajo, pero ahora cuando llegue otra vez septiembre yo creo que... A la vista está, que no hemos salido de la crisis. ¿Qué vamos a salir de la crisis? Mucho menos. Al menos yo sigo en recesión, en crisis y en caída libre, vamos. Cuando un niño en España no pase hambre, habremos salido de la crisis. Mientras, no. No hemos salido del todo, pero sí que estamos en el buen camino, poco a poco. Los que tienen problemas los siguen teniendo. Los que vivían bien, siguen viviendo bien. Se ve un poquito más de movimiento. Vamos muy despacio todavía. Falta muchos años yo creo que por... que se recuperemos mucho. Incredulidad, contención. En la calle no se lanzan las campanas al vuelo, pero quizá... Llevamos ya muchos meses siendo pesimistas. Una dosis de optimismo y confianza puede cambiar la balanza, marcar la diferencia, ya que, piénsenlo... A peor no vamos.